A través de la voz de Michoacán menciona que detuvieron a Fidel Curi, quien era dueño del equipo de fútbol tiburones de Veracruz por presunto fraude, ya se habían tardado, y es que también perteneciente al Narcopri, al cártel más peligroso de toda Latinoamérica y que se ha, pues vamos a decir, se ha dividido en pequeños partos, ustedes ya saben quiénes, quiénes son los que todavía siguen el poder. Pues bueno, fue capturado en la Ciudad de México con colaboración de la Fiscalía del Estado de México, pues él era el ex dueño de este equipo de fútbol tiburones rojos de Veracruz, que pues además hacía contratos, vamos a decir, por debajo del agua, o subcontratos, ¿no? Algo así era investigado, que fue además desafiliado en los tiburones rojos del Veracruz, de la Liga MX, pues fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Capitalina por su probable participación en el delito de fraude. Y es que ya se sabía que además, siendo el protegido de este Fidel Herrera y de Javier Duarte, también podría estar implicado en esas situaciones. Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que la captura se dio en apoyo con una solicitud de colaboración con autoridades de la Fiscalía del Estado de México, que cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de este político narcoprista. Al ser detenido en la Ciudad de México, fue trasladado a territorio mexiquense, donde fue ingresado al centro penitenciario de Almoloya, en donde quedó a disposición de un juez, quien habrá de determinar su situación legal. Y bueno, pues aquí lo ponen. Estamos en semáforo amarillo. Protégete y protege a los demás. Ahí está lo de Fidel, que bueno, pues obviamente le tapan el rostro porque se presume inocente. Y bueno, está... Hay agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Y con base en el fundamento y en lo dispuesto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a continuación procedo a leerle los derechos con los que usted cuenta en momentos de su detención. Al saber el motivo de su detención, a guardar silencio, a declarar y en caso de hacerlo, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. A ser tratado en todo momento con respeto y dignidad. ¿Comprendió usted sus derechos? Sí, bien. Y compas, pues ya se habían tardado. Ahora aquí es el que tendría que haberlo detenido, pues era la Fiscalía de Veracruz. Y fíjense, se demuestra que estaba impune y que lo protegía precisamente los desgobiernos de allá, de Veracruz. Porque el fraude es de allá también, compas. Síguenos en nuestras redes sociales. Y bueno, esa es la situación, compas. Les dejo la información y pues bueno, así deberían de ser para todos, compas. O sea, qué bueno. Este cabrón, les digo, ya tendría que haber sido detenido desde hace mucho, pero bueno. Ya, hasta después. Y eso, que todavía faltan más delitos que todavía tienen en su... En su haber, ¿eh? Saludos, compas.